Llegó la hora, la misma hora a la cual me siento a la computadora Escribo poemas de amor, a ver que digo Y solo salen temas viejos sin cupido En verdad estoy enamorado Y la quiero tener a mi lado Pero soy un tonto en el amor Siento que soy loco, pido ayuda por favor Díganme que puedo hacer Díganme como hablarle Te juro que no voy a maltratarle Porque no soy ningún cobarde Díganme que puedo hacer Díganme como hablarle Te juro que no voy a maltratarle Porque no soy ningún cobarde A veces odio la noche y siento pura soledad Un pensamiento de mi mente no quiere avergar Yo pensando en ella Ella seguro anda con sus amigas siendo de la de ella Yo estoy claro que por si esto lo debida Ella no va a cambiar y se va a entregar Si supiera lo que este loco expira Dale el cielo y la tierra sin pararle a na' Díganme que puedo hacer Díganme como hablarle Te juro que no voy a maltratarle Porque no soy ningún cobarde Díganme que puedo hacer Díganme que puedo hacer Díganme como hablarle Díganme como hablarle Porque no soy ningún cobarde Porque no quiero entender que ella no está pa' mí Y yo insistiendo, insistiendo Pensando que un día ella se pondrá pa' mí Pero mentira La tengo que olvidar Porque por más que yo sufra ella va a gozar Y ella no tiene una gota de sentimiento Y yo muriéndome con este dolor interno Díganme qué puedo hacer Díganme cómo hablarle Te juro que no voy a maltratarle Porque no soy ningún cobarde Díganme qué puedo hacer Díganme cómo hablarle Te juro que no voy a maltratarle Porque no soy ningún cobarde Díganme qué puedo hacer Díganme cómo hablarle Te juro que no voy a maltratarle Porque no soy ningún cobarde Díganme qué puedo hacer Díganme cómo hablarle Te juro que no voy a maltratarle Porque no soy ningún cobarde Díganme qué puedo hacer 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 Gracias.